Jesús, que misericordia de nosotros en el mundo entero, por la pasión dolorosa de Jesús, que misericordia de nosotros en el mundo entero, por la pasión dolorosa de Jesús, que misericordia de nosotros en el mundo entero, por la pasión dolorosa de Jesús, que misericordia de nosotros en el mundo entero.